Hoy es el primer viernes del mes de octubre y en muchas parroquias, podemos decir que casi en todas, se expone el Santísimo de Adoración a Eucaristía del Sagrado Corazón. Yo espero que allí ustedes estén orando por esta comunidad virtual, orando por mí y por este equipo. Piden a Dios que nos bendiga, que nos ayude a vivir el Evangelio a plenitud. Yo por mi parte, oraré por ustedes en mi parroquia. Desde las dos de la tarde estará expuesto el Santísimo, hasta las seis de la tarde que celebra la Eucaristía, donde oro por todos ustedes, por sus intenciones. Ahora los invito a tomar la Palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos 13 al 16. Digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Dios, acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este Evangelio que Dios nos regala, el Señor fustiga, critica a dos ciudades, a Corazain y a Bethsaida, porque en estas dos ciudades se ha mostrado el poder de Dios, a través de milagros, de signos, y ellos no han creído. Y dice el Señor, si en Tiro y en Sidón, si hubiera hecho todo lo que se ha hecho en ustedes, ya se hubieran convertido vestidos de sallal y de ceniza. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros esperamos que otras personas cambien porque nosotros conocemos a Dios? No porque ellos lo conozcan, sino porque nosotros lo conocemos. Les exigimos que se comporten como si ellos hubieran recibido lo que nosotros ya tenemos. Miren, a veces le exigimos a esa persona de la calle, que duerme en la calle, que sufre maltratos, que se comporte educadamente como nosotros que lo tenemos todo realmente. Y eso es injusto. Más bien, hoy tenemos que mirar la palabra de Dios, que ilumina nuestra vida y nos está diciendo, mire, nosotros hemos recibido tanto de Dios, y tal vez nuestra respuesta a Dios no ha sido tan generosa como ha sido generoso su amor. Yo los invito, para que cada uno miremos, que tantas razones tengo para creer, para seguir y para amar a Dios. Realmente estoy respondiendo a ese amor generoso de Dios. ¿O estoy exigiendo demasiado a otros y no estoy dando lo que debiera dar? El Señor está pidiendo conversión. Si Dios nos ha bendecido, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno. Pero aquí hay un peligro muy grande. Lo importante es creer que porque vamos a misa, porque meditamos la palabra de Dios, Dios está en deuda con nosotros y nos tiene que bendecir. Y tenemos que entender que la iglesia es una comunidad de pecadores que abrazamos la cruz de Cristo y buscamos la conversión para alcanzar la santidad. Nosotros hemos recibido mucho de Dios, tal vez hemos caminado, hemos dado pasos de conversión, hemos dado unos pasos en el seguimiento, pero nos falta muchísimo más. Es posible que digamos que somos los más juiciosos de la familia, pero si eres tan juicioso, aún puedes dar más. No te quedes con eso que has dado, con eso que has caminado, y agárrate de la mano de Dios y continúa caminando, porque Dios te bendice, porque Dios te ama y te quiere cada vez mejor. Este viernes, que sea la oportunidad para entregarle a Dios nuestra vida, para orar unos por otros, y para decirle, Señor, esta comunidad te necesita, y necesita conversión. Y todo se puede orar gracias a la difusión del Espíritu Santo. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Señor Jesús, bendice cada miembro de esta comunidad, cada persona que participa de esta evangelización, cada persona que recibe y transmite, y comparte. Señor Jesús, tú nos conoces a todos, tú sabes del desempleo, tú sabes del sufrimiento por enfermedades, tú sabes, Señor, de preocupaciones. Todos te necesitamos, todos te necesitamos, obra, Señor, en mi vida, y en la vida de esta comunidad, pero obra a tu manera, a tu tiempo, como tú quieras, porque nosotros aceptamos tu voluntad. Le pido al Señor, y a la Santísima Virgen María, que los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día, unidos en la oración.